La licenciada de Adairma Cruz Dabalillo, Dabalillo, perdón, quien, bueno, pues, en esta tarde nos tiene información acerca de, bueno, pues, el impacto económico a las industrias debido al gasolinazo. Así es que, bueno, pues, queremos escuchar cuál es su punto de vista. Licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, de aquí a su tarde, ¿me? Gracias, y ahí estábamos equivocándonos un poquito del apellido, Adairma Cruz Dabalillo. No, Dabalillo. Perfecto, perfecto, ahora sí estamos muy bien. Presidenta de la Canacope, que es la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño, de la capital de la Ciudad de México. Bueno, pues, ¿qué opina usted acerca de este gasolinazo? ¿Cuál es el impacto que ha tenido en las industrias que usted representa? Bueno, antes que nada decir que este incremento de la gasolina, pues, fue un incremento que nos llegó a todos de sopetón, porque se suponía que esto tendría que haberse dado hasta el dos mil dieciocho, y de repente nos dan esta noticia de que nos aumentan el veinte por ciento del incremento de la gasolina, y obviamente esto ha desatado una cadena de incrementos en los precios, sobre todo de la canasta básica, y esto es a raíz de que todos los productos de todos los sectores tienen que ver con el transporte, y el transporte consume gasolina, y también dependiendo de la distancia a la que estos transportes lleguen a su destino, a su punto de venta, pues obviamente los incrementos que se han dado van en relación a eso, y este incremento ya se está dando. Nosotros, en un principio, de una manera muy conservadora, habíamos dicho que podría haber sido de un tres a un cinco por ciento, luego, al darnos cuenta de cómo estaba la situación, pensamos, bueno, esto están los precios en un diez por ciento, más o menos, pueden llegar, pero ahorita ya nos estamos dando cuenta, ante la realidad, de que muchos de los productos de la canasta básica, sobre todo, se han aumentado de una manera, pues, muy alta. Por ejemplo, tenemos la leche. Nosotros vimos que la leche, pues, estaba en quince pesos todavía, a finales de diciembre, y en los primeros días de enero, pero ahorita, la leche cuesta, no, no quince pesos, sino ella cuesta dieciocho, aumentó tres pesos, esto representa el treinta por ciento, y así como la leche, hay otras clases de productos que han aumentado, pues, de manera muy considerable. Algunos productos se han aumentado, pues, por la propia temporada, en esta temporada de heladas, hay muchos de esos productos de la canasta básica, que aumentan su precio, precisamente porque hay escasez de ellos, pues, tenemos, por ejemplo, la calabacita, la zanahoria, este tipo de productos, que de manera estacional en enero, en esta cuesta de enero, siempre tienen un poco el precio elevado, pero para nosotros esta es una mega cuesta, porque no solamente se van a tener, o se tienen ya, los incrementos en los productos de la canasta básica y otros de servicios, sino también hay que tener en cuenta que otros gastos que se adicionan, como son el pago de la electricidad, el del gas, la tenencia, el agua, todos estos productos, todos estos servicios y productos, vienen a estarse en enero, en la mega, mega, mega cuesta de enero, y esto ha sido para el bolsillo de los ciudadanos, pues, una carga muy grande, muy fuerte, que nosotros, de alguna manera, pues, vemos que puede seguirse incrementando, por lo que hemos hecho algunas propuestas para que, en este caso, el impuesto especial que tiene la gasolina, pensamos que puede ser un factor que disminuya, en un momento dado, este precio de la gasolina, que es, finalmente, lo que está desatando todos estos incrementos. En la primera ficha de este dominó, obviamente, es el transporte, pero de ahí nos vamos a que el incremento viene desde el productor, el distribuidor, todos estos incrementos que se están dando, pues, son realmente ocasionados por el alza de la gasolina, y el alza de la gasolina podría disminuir si se quita o se elimina este impuesto especial sobre que tiene la gasolina. Finalmente, es un impuesto que no tiene realmente ningún tipo de repercusión para la sociedad, gasolina, porque este es más bien recaudatorio, y si se quita esto, aunque haya movilidad internacional en los precios de la gasolina, podría ayudar a que se disminuya y, de alguna manera, la escala de precios, pues, ya no haga crisis y que se disminuyan en este sentido. Ahora, nosotros creemos que el gobierno debe demostrar una actitud más solidaria y acceder a que esta medida se dé, porque va directamente al consumo de la gasolina y va a repercutir positivamente en los precios. Disminuir este impuesto especial llamado IER puede hacer que inclusive se eficiente el gasto corriente, que se evite, que se afecte programas sociales, pues, además de que esto generaría sobre todo algo que les hace mucha falta en el gobierno, que es la confianza y la confianza. Y sobre todo, bueno, el consumidor vería que ya su presupuesto monetario le alcanzaría. Nosotros pensamos que no queremos que la gente sufra con las alzas, pero también en el sector comercio, lo que se tiene contemplado y siempre ha sido así, que el comerciante que en este caso representa el último eslabón de esta cadena productiva, que es el mercado minorista, el de menudeo, el que le da la cara al cliente, no debe de ninguna manera verse estigmatizado, porque ahora ya con las advertencias que se han hecho de que se va a vigilar que no haya alza de precios, que no sean injustificados y demás, pues, realmente los únicos archivos expiatorios casi en todo ese tipo de situaciones son los comerciantes en pequeño, los que están en la última cadena de esta escala, ¿no? Entonces creemos que eso debe de ser, no debe de ser, y que el consumidor tenga también la conciencia de que puede contar con el comerciante, porque cuando hay algún tipo de incremento, el comerciante ha absorbido durante mucho tiempo estos precios cuando no han superado el 1 o el 3%, o sea, no es lo mismo que el comerciante para tener mayor competitividad o que el comerciante ayude inclusive a la compra de sus productos disminuyendo un poco el precio, no es lo mismo que lo absorba sacrificando un peso a tener que poner tres pesos, que es lo que le cuesta de más, le pone como precio máximo el distribuidor, entonces no es lo mismo, y hay que comprender que nosotros todos somos consumidores, todos, no todos somos comerciantes, pero todos somos consumidores, y en esa tesitura debemos posicionarnos y decir, bueno, estamos tratando de que no haya monederos vacíos, que no haya carteras vacías, necesitamos también tener la conciencia de que el consumidor debe de ayudar a que estos precios no se vean tampoco elevados de manera indiscriminada, por eso se invita a que en un momento dado pueda también denunciar ante la Profeco cuando vea que haya algún precio indiscriminado. Eso es una de las cosas que como consumidor podemos hacer, pero también debemos de tener la conciencia de que si se están aumentando demasiado los precios, no es el comerciante que tiene contacto con él de manera directa, sino que al comerciante le llegan ya todos esos precios elevados, y por esa razón pues el sector comercial pues va a tener que trasladar los precios al consumidor, pero no es porque sea el comerciante el que lo suba, sino es bien es una consecuencia del incremento que se tiene de toda la cadena productiva. Tenemos ahí entonces varios aspectos, varios asuntos que cabe recalcar. Bueno, en primer lugar, como bien lo está comentando licenciada, pues que no es culpa directo del comerciante el aumento de los precios, no? Ellos prácticamente ahora sí que son parte del eslabón de los comercios. Otra de las cosas que nos llama la atención, pues obviamente es que como usted bien lo está comentando, una de las cosas principales, digamos, es las personas o la fruta o la verdura que viene desde Veracruz, un ejemplo, desde distintos estados aquí a la Ciudad de México, obviamente por la gasolina, pues tiene un aumento en el precio, no? Simplemente por el hecho de transportarlo. Sí, mira, no es lo mismo cuando transportas de Tampico a México, que cuando transportas de Monterrey a Tampico, o de San Luis Potosí a Tampico, o sea, a diferentes lugares. No es lo mismo. Las distancias son mayores y por ejemplo, pues hay zonas en donde se tiene, por su característica geográfica, a veces tener mayor, mayor trazo de, o sea, un mayor transporte, un mayor consumo de la gasolina, y eso repercute en los precios, y no solamente en la gasolina, sino también que se utilizan algunos accesorios o piezas que durante el transporte, el flete, la logística, de todo el transporte de los alimentos. O sea, todo va de la mano, pero definitivamente es en alguno de estos puntos de esta cadena productiva donde se da el incremento, y cuando ya llega el distribuidor a darlo al comercio pequeño, ya trae ese incremento. Claro. Yo digo, eso es algo evidente. O sea, no podemos echarle la culpa al comerciante, digamos, obviamente establecido también, que esto es muy importante, que nos está vendiendo el producto a un precio más alto. Otra de las cosas también que me llama la atención, licenciada, pues es que hay productos que por sí mismo, por ser la época, y que es un punto que quiero resaltar, también hay cierta época en lo que los productos también aumentan por, como usted lo comentaba, por la temporada invernal, por ejemplo, ¿no? Sí, así es. Eso no tiene nada que ver con la gasolina, simplemente que es la época en la que aumentan algunos productos. Así es, y sobre todo, mira, por ejemplo, te voy a dar nada más el ejemplo de la calabacita. Sí. La calabacita estaba en ocho pesos. Bueno, en esta época, por lo general, aumenta a dos pesos. Hubiera estado en diez pesos, pero con el aumento de la gasolina está en quince. Entonces, es un aumento bastante considerable, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Ahora tenemos, pues también qué opina usted acerca de los, del comercio informal, que también le pasa a dar en la torre a todo, ¿no? Pues precisamente el único beneficiado de esta, de este problema es el comercio informal, que este comercio informal se aprovecha realmente de los precios y haga de cuenta, por ejemplo, usted se ha dado cuenta de que venden, por ejemplo, bolsitos de diez pesos. Bueno, si usted lo compara. Sí. Dice, bueno, una bolsita de diez pesos trae cuatro manzanas o seis manzanas, pero no representa el kilo realmente que podría costar en un comercio realmente establecido. Entonces, a la hora de que usted lo compre, dice, ay, pues me cuesta diez pesos, pero no está comprando más, porque si usted lo pesa, si ustedes lo pesan, van a ser dos o tres bolsitas que no van a llegar ni siquiera al kilo y que cuando a la larga va a costar más que si lo compran en un local establecido. Y además, pues es la competencia desleal, porque casi el treinta por ciento de los, de las ventas no realizadas en los comercios establecidos, se da en el comercio informal. Y obviamente ni es la calidad, ni la garantía, ni mucho menos, ¿no? Claro, entonces se sugiere, se sugiere a nuestros amigos radioescuchas, a los que están escuchándonos. Mesura, hay que tener un poquito de sentido común respecto a esta situación, no castigar al comerciante, digamos, al que nos está ofreciendo el producto, al comerciante directo, porque él no se tiene totalmente la culpa, o no se tiene la culpa prácticamente. ¿Qué otras recomendaciones finales nos puede dar usted ante esta situación como presidenta de la Canacope, licenciada Adairma Cruz? Desde luego que se acerquen al comercio establecido por dos cosas. Primero, por su seguridad en los productos que se van a consumir, que sean realmente productos que van a beneficiarle a su bolsillo y a su economía, y sobre todo que tengan en cuenta que este incremento va a ser variable, y que no sabemos realmente cómo va a funcionar, pero entonces que hagan compras inteligentes, que se compren realmente lo necesario, lo básico, que no se endeuden, y que de alguna manera se prevengan en algunas de las situaciones o productos o servicios que vayan a tener en el futuro, para que de alguna manera esto a la larga les vaya a beneficiar, porque no sabemos realmente cómo van a ser las fluctuaciones en el futuro de estos precios, precisamente porque la fluctuación de la gasolina va a irse midiendo en la economía, y necesitamos estar plenamente seguros de que lo que vamos a gastar va a ser realmente lo necesario para no endeudarnos con otro tipo de situación. Pues licenciada Adairma Cruz, no le quitamos más tiempo, gracias por tomarnos la llamada aquí en el punto crítico, por estas recomendaciones, por ampliarnos la información, que creo que es lo más importante para la toma de decisiones. Un fuerte abrazo a sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego. La licenciada Adairma Cruz, ella es presidenta de la Canacope en la Ciudad de México, yo creo que es muy importante lo que ha comentado, para ampliar la visión de lo que sucede, de repente nos vamos, y lógicamente nos vamos a ideas erróneas, no tenemos información, y eso obviamente provoca las situaciones tan tristes que han pasado en últimos días. Los saqueos, por favor, dígame usted, al único que beneficia el saqueo, pues dicen que a ciertos partidos políticos, y dejemos los partidos políticos, lo único a lo que beneficia, pues digamos, por una por una pantalla, por un sillón, vimos ahí cómo van llevando sillones, van llevando este, lo que sea, ¿no? Hasta cajas de cereal, ¿usted cree que eso lo único que lastima es a la, es a nosotros, a la sociedad, a nosotros mismos, a los capitalinos, finalmente los que pagamos todo esto, esta situación somos nosotros, nos estamos manchando, nos estamos dando en la torre nosotros mismos para que, para que me entienda, si es que, si es que aprobamos, si es que aprobamos esta clase de situaciones, que obviamente en cualquier lugar, y aquí en el punto crítico, repudiamos esta situación. Vamos a ver más acerca de la economía y finanzas en este momento. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues es lamentable que no...